¡Hola famosos! Bienvenidos al canal, ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un total real como podrán ver si quieren saber como hacer este organizador con tema de fantasía, de gnomos, de honguitos quédense y les estaré diciendo como hacerlo, es super fácil y queda super lindo como podrán ver ok y eso es lo que vamos a estar ocupando, yo tengo aquí mi pegamento de silicona caliente tengo unas tijeras, tengo un marcador en negro, tengo un pedacito de cartón, tengo foamy de diferentes colores tengo ese compón, eso no es necesario pero yo pues ya que lo tengo lo voy a aprovechar y voy a utilizar ese foamy de diferentes colores, ya con base a lo que vayan viendo pues ustedes pueden cambiar los colores o pueden dejarlos como de papel de baño, papel higiénico, los tubitos, eso sí, dos de esos y un cartón ya lo demás es decoración, ustedes deciden si o si no tienen alguna cosa lo pueden reemplazar con papel o con pintura con lo que ustedes gusten, pero bueno empecemos ok y bueno estos son los dos tubitos que voy a estar ocupando pero no necesito tan grande este tubito así que lo voy a estar cortando voy a medir y lo voy a hacer como una marquita aquí nada más para guiarme qué tan alto lo voy a querer y bueno este un poquito hacia aquí sí porque sí lo necesito más alto pero se me hace como que va a estar muy alto si lo dejo de este tamaño como está así que bueno sí voy a cortar un poquito este y este aquí como casi a la mitad pero este lo voy a cortar en un triángulo, o sea así este va a ser así, como tipo triángulo voy a cortar aquí de este lado y alrededor y luego esto así para que me quede la parte de abajo y un triángulo y listo así ya tengo este recortado, este también, este como les dije nada más lo recorté de atrás pero la parte de frente dejé un pico y los pedacitos que me sobraron los voy a guardar porque esos se van a utilizar más adelante a lo mejor así que bueno ahora que ya tengo esto voy a empezar a forrar ok voy a empezar con este y este lo voy a forrar así de rojo pero solamente la parte de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ahora voy a agarrar un cuadrito de este y lo voy a estar pegando un pedazo que esté más ancho que esto y lo voy a estar pegando aquí pero voy a hacer unas cortaditas aquí ahí está voy a pegar un pedacito aquí nada más porque me quedó muy ancho hacia enfrente entonces para que no me vaya a quedar así como muy chueco lo voy a poner esto aquí nada más para rellenar básicamente ahí está, nada más para rellenar y voy a pegar un pedazo de este foamy así un triangulito y lo voy a pegar aquí desde esta parte para cubrir la parte de acá de arriba ok ahora voy a agarrar mi marcador voy a hacer dos ojitos voy a agarrar el pompón y lo voy a pegar aquí ahí está y simplemente voy a hacer unas líneas aquí como si fuera el cinto y voy a hacer lo que es la parte de arriba del hongo entonces simplemente voy a agarrar así ok voy a poner esto a un lado y voy a agarrar de este y voy a ponerle abajo así como si fuera sacate así ahí está y ahora voy a poner este así y ahora voy a agarrar este pedacito y lo voy a hacer así rollito grita grita 我mente voy a dar me Y corto así hacia el medio Voy a hacerlo así Corto Y doblo hacia adentro Corto 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 Ok, ya que tenemos así un cartoncito forrado Bueno, yo no voy a forrar de un lado porque no necesito lo de abajo Ahora sí voy a pegar mis adornitos Así, con el pegamento Ya está Voy a agarrar un pedazo de foamy así Y voy a cortar unos picos Y los voy a pegar por la parte de atrás Ok, ahora nada más voy a agarrar unas florecitas de estas de papel Y las voy a pegar en algunas áreas Y bueno mis hermosos, así quedó este organizador con tema de fantasía Con tema de gnomos y de honguitos Si quieren hacer algo más grande, obviamente lo pueden hacer Nada más tienen que hacer la tablita de abajo o el cartoncito de abajo más largo Y agregar más tubitos, hacer más gnomos o más honguitos Lo que les guste a ustedes más Yo lo quise hacer así pequeño Pero la verdad me gustó muchísimo Déjenme saber en los comentarios que les pareció Y recuerden que yo les doy la idea Pero ustedes usen lo que tengan en casa Lo pueden hacer igualito si gustan O lo pueden hacer diferente Eso ya lo dejo a su imaginación Pero si lo llegan a hacer No olviden mandarme una foto Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos